hola vamos con esta nueva colaboración con gutarra que tiene tres ventajas al utilizar champiñones para hacer la hamburguesa reducimos la cantidad de carne roja así que la hamburguesa por un lado es más sana y por el otro es más económica y la tercera es que tiene un punto de sabor característico que funciona muy bien vamos a ello como veis lo primero que hacemos es seleccionar un buen trozo de carne yo utilizo la parte baja del chuletón y para que la hamburguesa esté rica tienen que darse dos condiciones que la carne esté bien infiltrada de grasa que tenga ese característico marmoleado y después que esté bien limpia es decir que le vamos a retirar toda la grasa extra hace unos meses me encontré en el aeropuerto de parís al propietario de goyco grill y me comentó que la clave de una buena hamburguesa era la selección de la carne pero también era muy importante cómo se limpiaba de grasa y una vez le hemos quitado la grasa exterior la vamos a picar cuanto más la piquéis más tierna quedará la hamburguesa porque se habrán roto todas las fibras y no ofrecerá nada de resistencia cuando le deis el bocado las fibras y no ofrecerá nada de resistencia cuando le deis el bocado ya no deis el bocado y una vez tenemos la carne bien picada vamos con los champiñones y como veis lo que hacemos es picarlos bien vamos a utilizar el mismo volumen de champiñón que de carne y después se trata de mezclarlo bien y darle forma a la hamburguesa después salpimentamos y vamos ya a cocinarla chorrito de aceite en una plancha o una sartén y cuando está caliente añadimos la hamburguesa y ahora depende de gustos si os gusta crujiente por fuera y poco hecha por dentro pues la hacéis a fuego fuerte si la queréis muy hecha pues a fuego lento y luego está el término medio cuando está bien dorada por abajo le dais la vuelta y en cuanto esté al punto que la queréis añadís el queso que en esta ocasión es mozzarella y rápidamente añadís un poquito de agua y cubrís y este truco está muy bien porque funde el queso inmediatamente y no cuece la hamburguesa estos son segundos unos 20 segundos con fuego fuerte y tendréis un queso fundido espectacular servimos inmediatamente y a la mesa bueno tiene buena pinta verdad vamos a ver bueno está más que claro que me he venido arriba con el pan esto demasiado pan esto no cabe de ninguna manera voy a probar la hamburguesa y nos parece mal o ya veis que está hecha por los bordes y cruda por el centro el clásico tricolor se me ha enfriado un poco que eso ya está frío pero bueno cosas de la cámara y del postureo vamos a probar lo primero que me da la atención es que está un pelín sosa entonces pierde bastante así sosa de textura habría que picarla un pelín más curiosamente el champiñón se nota en el sabor pero no en la textura o sea que funciona muy bien está muy bueno en realidad aunque esté incluso así frío con el queso y luego ya si lo mezclo con el dulce del pepinillo el contraste de la cebolla esto caliente tiene que estar muy bueno bueno pues más barato y más sano que vaya bien hasta luego